Buenos días, mi nombre es Carla de Marquis y la idea de esta charla es explorar lo desconocido y motivarnos en el tema de exploración de datos. Yo soy integrante del equipo de K2B, K2B es un RP donde lleva la gestión administrativa de la empresa y desde hace algunos años tenemos un frente de exploración de datos donde nació la metodología que vamos a ver ahora de sistema de soporte a las decisiones. Generalmente nosotros como técnicos ponemos muchas veces el foco en las herramientas que utilizamos para explorar los datos. Creo que hoy en día las herramientas están bastante maduras y considero que es el momento de poner el tiempo en el usuario, en cómo generar capacidades de explotación en los usuarios, en cómo estos conozcan los datos y generar capacidades de aprendizaje en la organización. Para eso sabemos que las preguntas son súper importantes para generar aprendizaje, son motivadores para llevarnos a encarar nuevas acciones y nuevos proyectos. Entonces para motivarnos en las preguntas es que, les voy a mostrar este videito, así nos motivamos en el resto de la charla en preguntar y me parece que es bien oportuno con el temario de la charla que se llama Cuestión a todo, que es de Discovery Science. Lo que pretendía mostrar el video es que a través... que aprendemos muchas veces a través de las preguntas y que las preguntas son un gran motivador para que ocurran proyectos y para que ocurran cosas en nuestras organizaciones y sin duda si nos focalizamos en preguntar y sobre todo en cuestionar todo, vamos a recorrer un ciclo de aprendizaje en lo cual es lo importante de poner el foco. Entonces era un poco eso lo que les quería transmitir, que muchas veces en proyectos de este tipo ponemos el foco en las herramientas y creo que este es el momento de poner el foco en los usuarios y sobre todo en las preguntas y cómo poder ayudarlos a generar este ciclo de aprendizaje. Si bien las preguntas son muy importantes, lo que más me motivó a dar esta charla... Estamos complicados con esto. Es esta frase de Nicolás Copérnico que dice que el verdadero conocimiento es saber lo que sabemos, saber que sabemos lo que sabemos y saber que no sabemos lo que no sabemos. Y esto fue lo que me despertó o motivó a decir, bueno, cómo podemos ayudar a los usuarios a una vez que se da cuenta que hay cosas que no sabe, cómo podemos ayudarlos a recorrer ese camino con preguntas que nunca se ha hecho y con respuestas que nunca ha obtenido. Entonces para eso trasladé, a lo mejor ustedes conocen, la matriz de capacidades y conciencia al ámbito de explotación y seguramente muchas veces estamos en un ámbito donde buscamos, encontramos las respuestas, sé las preguntas que me quiero realizar, cuál es la factura de este mes para un cliente, cuál es la facturación de un determinado producto para un mes y obtengo las respuestas. En este ámbito generalmente en las organizaciones tengo informes, tengo reportes que me satisfacen esas preguntas y me dan las respuestas. En ese ámbito puedo decir que soy competente, o sea, tengo las capacidades para hacerme las preguntas y además conozco los datos. Pero también tenemos otro ámbito en la organización en que muchas veces no tengo las preguntas que me quiero realizar, pero sí tengo intuiciones o teorías. Podría decir, sé, conozco lo que está ocurriendo hoy en la organización, sé que las ventas de este mes son superiores a las ventas del mes pasado, tengo la intuición que la ganancia del producto de agua de un litro es superior a la ganancia de otro producto. Y muchas veces este ámbito es el disparador de los análisis que van a tomarse las decisiones en las organizaciones. En este ámbito soy incompetente porque no me he realizado las preguntas, pero tengo un conocimiento profundo de los datos, sé qué es lo que está pasando. Y luego tengo otro ámbito donde me realizo muchas preguntas, me puedo realizar estas preguntas básicas. ¿Cuándo ocurrió la mayor facturación en este año? ¿Qué clase de producto facturó más para un determinado país en el año 2017? ¿Para qué área de negocio se facturó menos para el año 2017? ¿O cómo ocurrió la facturación por término de pago? Estas son unas preguntas básicas. Tengo la capacidad de hacérmela. No conozco los datos, pero generalmente en las organizaciones tengo herramientas de análisis o de consultas dinámicas que me satisfacen y me dan las respuestas a estas preguntas. En este ámbito puedo decir que soy competente, o sea, tengo las capacidades para saber qué es lo que estoy buscando y realizarme las preguntas. Y me asisto en esas herramientas para conocer los datos que hasta ese momento no los conozco. Generalmente estos son los tres ámbitos que recorremos en nuestra organización para distintas áreas que vamos abordando en las cuales queremos adquirir conocimiento. Y el proceso que generalmente se da es, tengo una intuición, una teoría, de algo que está sucediendo en la organización. Por ejemplo, las ventas de este vez son superiores a las del mes pasado. Y eso me lleva a formularme muchas preguntas en busca de datos que no conozco. Me vuelve más competente en la búsqueda de datos hasta que realmente encuentro el dato que satisface a esa teoría o a esa hipótesis que tenía y obtengo la respuesta que estaba buscando. ¿Qué ocurre con este proceso que es el que generalmente recorremos en las organizaciones? Es un proceso confirmatorio. A partir de la teoría que tuve, voy buscando a través de las preguntas hasta obtener la respuesta. Es un proceso que es altamente dependiente de esa intuición o de esa teoría que tuve para disparar al proceso. Pero, ¿qué ocurre con un ámbito que no hemos recorrido en esta matriz? En la cual seguramente hoy, con la dinámica que tienen las organizaciones en cuanto a sus políticas comerciales, en cuanto a sus decisiones y en cuanto a su volumen de datos, no estoy recorriendo. No estoy recorriendo porque nunca, no tuve una intuición, no tuve una pregunta o no tuve una competencia para realizarme. ¿Cómo? O sea, y es lo que los invito a lo largo de esta charla. ¿Cómo abordar este agujero negro, podríamos decir, en donde soy incompetente porque no tengo claro las preguntas que no he abordado? Y además, seguramente hay muchísimos datos que no conozco. Entonces, lo que sí percibo es que si abordamos nuestro aprendizaje desde este agujero negro, podríamos decir, es a diferencia del otro proceso que era confirmatorio, es un proceso más exploratorio. Si yo, con la idea de ir aprendiendo más. Entonces, este proceso lo podemos decir que lo podemos abordar desde dos ámbitos. Uno, para volvernos más competentes, tener más preguntas de las que antes nunca me hacía. Entonces, la propuesta es ser más competentes o adquirir más aprendizaje a través de más y mejores preguntas. Y la otra opción para recorrer este camino o este proceso es conocer más los datos. Y eso lo voy a obtener con más y mejores respuestas. Entonces, la metodología que definimos o que hemos estado trabajando, tiene estos dos objetivos para adquirir aprendizaje. El primero era ser más competentes y, por lo tanto, poder formular más y mejores preguntas. Y para eso, lo que nosotros hacemos o proponemos en la metodología o parte del trabajo que hacemos, es construir el modelo conceptual. Si esto no es nada nuevo, ¿qué es el modelo conceptual? Es el lenguaje en el cual el usuario va a poder formular las preguntas. Esto no es nada nuevo. Si ustedes han construido hace algunos años proyectos de Business Intelligence o de Data Warehouse, esto lo hacemos siempre. Pero si quieren, antes tenía mucho más foco en el usuario, en cuáles eran las preguntas que el usuario se quería responder. Y justamente lo que queremos hacer ahora es poder responder cualquier pregunta, no solo las que el usuario se imaginó o conoce. Entonces, para definir este modelo conceptual, la idea es pararnos en el modelo de datos y asegurar que el modelo conceptual que construyamos va a poder responder cualquier pregunta sobre ese modelo de datos. ¿Cuáles son los componentes de este modelo de datos? Bueno, son las áreas de decisión. Dentro de las áreas de decisión tenemos perspectivas de análisis, a un conjunto de indicadores, un conjunto de dimensiones y un conjunto de funciones. Vamos a recorrer a cada uno de estos componentes del modelo conceptual. ¿Qué son las áreas y las perspectivas? Bueno, de las áreas de decisión podemos hablar de cualquier área de nuestra organización, organización, las compras, las ventas, contabilidad, presupuesto, etc. Particularmente en esta charla vamos a hablar de las ventas. Dentro de las ventas podemos tener distintas perspectivas de análisis. Podemos hablar de la planificación de la venta o de la ejecución. Y de vuelta en esta charla nos vamos a poner foco en el área de decisión de ventas y en la perspectiva de la ejecución de la venta. Luego, como dijimos, dentro del modelo tengo indicadores. De vuelta, para que el modelo conceptual que construyamos pueda responder cualquier tipo de pregunta, vamos a clasificar los indicadores en dos grupos. Los indicadores que llamamos de negocio, que los vamos a clasificar en si son importes, cantidades o saldos. Y los indicadores de gestión, que nos van a permitir analizar la cantidad de instancias, o sea, la cantidad de facturas, o la cantidad de pagos o cobros que se han realizado. Y los tiempos entre esas instancias. El tiempo que transcurrió entre el cobro y el ingreso de la factura, por ejemplo. Una vez que tenemos identificados todos los indicadores del modelo, en el caso de las ventas, o sea, los indicadores al centro de nuestras preguntas, en el caso de las ventas, en gestión, vamos a hablar de la cantidad de facturas, la cantidad pendiente de cobrar, la cantidad de cobradas y las cantidades vencidas. Y en términos de indicadores del negocio, vamos a hablar del total facturado, el pendiente de cobrar, el cobrado y el vencido. ¿Cuál es la idea básica del modelo? Es que a partir de estos indicadores nos podamos responder cuatro preguntas básicas. que son cuándo ocurre la venta, qué es lo que se está vendiendo, cómo se está vendiendo y para quién se está vendiendo. Estas son las preguntas básicas del modelo. Y cuando decimos cuándo, es a partir de la fecha de la factura, poder inferir un conjunto de dimensiones en las cuales especificamos las preguntas del cuándo. Período, año, trimestre, mes, semana, día de la semana. Cuando hablamos del qué, qué es lo que se está vendiendo. Partimos del producto y todo lo que se puede inferir a partir del producto, la categoría, la clase, la familia, etc. Cuando hablamos del cómo, es cómo se está vendiendo, en qué unidad, en qué moneda, bajo qué término de pago, condiciones comerciales, condiciones de entrega, etc. Y en el para quién, vamos a agrupar las dimensiones internas a la organización, que es la empresa, la sucursal, el área, el proyecto. Y dimensiones externas de para quién estoy vendiendo, para qué cliente, de qué país es el cliente, de qué tipo de cliente, etc. Bien, estas son las preguntas básicas. Pero dijimos que el agujero negro lo queríamos recorrer y seguramente esas preguntas ya nos las hicimos, son las básicas. Y lo que propone es la metodología, es que a partir de estas preguntas básicas podamos hacernos preguntas a través de funciones más avanzadas. Como podría ser una contribución, un pareto, un what if o una correlación. Sin duda que estas son preguntas más interesantes para hacernos. Nos podríamos preguntar cuáles son el 20% de los clientes en un pareto que me dan el 80% de las ganancias en la facturación. Y es una pregunta bastante interesante para realizarnos. Pero queremos ir más allá en la metodología. Una vez que obtengo este conjunto de clientes, poder analizar el comportamiento de esos clientes y combinarlos con las preguntas básicas. ¿Cuándo esos clientes me compraron? ¿Qué me compraron esos clientes? ¿Cómo me compraron? ¿Y para quién me compraron? Entonces, combinando estas funciones más las funciones básicas, más las preguntas básicas, sin duda estamos haciendo un camino o recorriendo un camino que posiblemente no nos hayamos hecho esas preguntas antes. Entonces, esta es la base del modelo conceptual. Entonces, para fijar ideas, si nos hacemos esta pregunta, ¿cómo contribuyen las ventas por clase de producto para el país argentino en un determinado mes? Podemos identificar que estamos en el área de decisión de venta, la perspectiva de análisis es la ejecución, la función que estoy analizando es la contribución, el indicador es el importe de ventas, estoy analizando por clase de producto y estoy filtrando para Argentina y septiembre del 2017. Bien, hasta acá, con la metodología y con el modelo conceptual, estamos asegurando de responder más y mejores preguntas. La metodología no es un modelo estanco, llamamos a la versión 4 de la metodología, y versión a versión estamos incluyendo nuevas funciones y mejorando la metodología. Y por lo tanto, aseguramos que esto es un ciclo continuo de aprendizaje en el cual vamos a poder responder más y mejores preguntas. La segunda flujo, digamos, que queríamos recorrer para salir de ese agujero negro es conocer más los datos. Y entonces es conocer a través de más y mejores preguntas. Para eso estamos utilizando patrones de visualización para las respuestas y además usamos mecanismos visuales. Por ejemplo, los colores. Todo indicador del modelo conceptual va a tener asociado un color de forma tal que en la medida que utilicemos la herramienta o utilicemos la implementación de la metodología, vamos a tener una asociación visual indicador con color en el cual estamos visualizando. También vamos a clasificar las dimensiones en de alta cardinalidad o baja cardinalidad. Eso nos va a ayudar a presentar las respuestas de forma más amigable y clara para el usuario. Y después vamos a utilizar también distintos tipos de gráficas acordes con las preguntas que estamos realizando. Ahora, cuando veamos algunos ejemplos, van a comprender lo que digo. Entonces, si volvemos a nuestra pregunta inicial, donde estos eran los indicadores, los componentes del modelo conceptual, este es el patrón de visualización que vamos a utilizar. Donde en rojo arriba, por ejemplo, se va a visualizar la pregunta. En rojo es donde va a variar las distintas funciones, contribución, pareto, correlación, what if, etc. En naranja estamos viendo los indicadores con la clasificación inicial que vimos, si era de gestión o si era funcional. En la sección verde vamos viendo los filtros que sean relevantes para aplicar a esta pregunta. Y luego tenemos los cuatro cuadrantes de las preguntas básicas que nos hacíamos. En este cuadrante siempre vamos a ver la pregunta inicial con analizar el comportamiento del qué, en el caso de las ventas, es producto, categoría de producto, grupo de producto, etc. En este cuadrante siempre vamos a ver la pregunta básica del cuándo, asociado el periodo, el año, trimestre, mes, semana, etc. En este otro, el para quién estoy vendiendo, para qué empresa, para qué sucursal, región, país del cliente. Hay algo que no les dije, en esta visualización siempre los cuatro cuadrantes, y aquí el cómo, son para las dimensiones de baja cardinalidad, de forma tal de que la gráfica pueda ser visualizada e interpretada correctamente. Entonces, nos quedan qué pasa con las dimensiones de alta cardinalidad que no participaron en ninguna de estas preguntas, como podrían ser en el caso de las ventas, proveedores, productos, documentos, fechas. Bueno, estas dimensiones van a participar en las interacciones de drill down, en los filtros y en algunas funciones particulares, como podrían ser el pareto o una correlación. Bien, entonces, vimos que usamos patrones visuales, y lo que nos queda por ver para que el usuario pueda tener un flujo continuo de hacerse preguntas y visualizar las respuestas, es las interacciones. Y para eso vamos a usar la interacción más común en el análisis de datos, que es el drill down. Entonces, partiendo de la pregunta inicial, donde tengo mis cuatro preguntas básicas, además, que se responden, yo puedo cliquear, por ejemplo, en el qué, en un valor del qué, y ir a otra interacción donde me lo apertura por las dimensiones de alta cardinalidad. Y podría ver la pregunta anterior, instanciado para la clase de producto agua, y visualizarlo por cliente. Y luego, cliqueando en un cliente, como alta cardinalidad, me voy a la última interacción, donde voy al evento que me produjo esa información, que en el caso es la factura, donde voy a ver todas las facturas, en este caso de ese cliente, y a su vez, cliqueando en una factura, puedo ver el detalle. Entonces, lo que propone la metodología es que para cada una de estas preguntas que expresamos en el modelo conceptual con distintas funciones, voy a implementar, o tengo que implementar, tres interacciones para satisfacer la exploración del usuario. Bien, esta es la metodología que les contaba que a lo largo del tiempo hemos creado en K2B, en la cual se soporta fuertemente, a través del modelo conceptual, más componentes de interacción que visualmente nos ayudan a responder esas preguntas. Y el objetivo que teníamos atrás es que nuestros usuarios se conviertan en usuarios exploradores y que hagan recorridos más amplios y no solo de confirmación de los datos, y a través de esto puedan generar capacidades a través de nuevas preguntas que nunca se han formulado y de visualizar las respuestas. Esto lo hemos puesto a andar en K2B a través de un servicio de consultoría en donde ayudamos a nuestros partners, clientes, a recorrer y a aplicar esta metodología sobre cualquier base de datos. Aplicamos la metodología utilizando una metodología de implementación ágil donde a partir del análisis se identifica cuál es el área de negocio que se va a trabajar y la perspectiva de análisis. Ahí se identifica claramente la fuente de datos y a partir del número de tablas podemos decir que en distintos ámbitos como son salud o ámbitos de financiero contable, hemos puesto a andar en poco tiempo, en un mes, tres modelos de algo así como 50 o 60 tablas aplicando esta metodología. Y bueno, esto es lo que les quería transmitir. Si quieren, rápidamente les muestro para que tengan una implementación de cómo hemos puesto a andar esta metodología y para que se hagan una idea de la acción, esto cómo se ve. Como les contaba, esto es el área de ventas, donde tengo dos grupos de indicadores, los de gestión. Acá estoy viendo cantidad de indicadores, cantidad de facturas, las cantidades de facturas pendientes de cobrar, las cobradas y las vencidas. Lo que habíamos dicho, la asociación color e indicador. Siempre que veamos este color, estamos refiriéndonos a la cantidad de documentos facturados, ingresados, perdón. Acá tengo la sección de filtros con las referencias de los colores y acá tengo los cuatro cuadrantes que nos permiten las preguntas básicas del cuándo, el qué, el cómo y para quién. En el cuándo tengo la posibilidad de preguntar por año, por trimestre, por mes, por día de la semana. En el qué, por todo lo asociado al producto, en este caso de categoría y clase, en el para quién, por empresa, por centro operativo, por el país del cliente, etc. Y en el cómo, cómo vendo, por qué moneda, documento, término de pago, etc. Esta misma pregunta de indicadores de gestión la tengo con los indicadores del negocio, en este caso estoy viendo el importe facturado, el pendiente de cobrar, el cobrado. Bueno, acá no se ve nada, pero es el vencido, o sea, las facturas que no he cobrado aún y pasó su fecha de vencimiento. Y de vuelta tengo el patrón de visualización que vimos. Les muestro la interacción que veíamos. Podría ver que voy por clase de producto, por ejemplo. Esta es una empresa que es un laboratorio, no puse filtros. Haciendo la operación de drill down, ver las tres interacciones que veíamos. Si bajo a través de pharma, voy a bajar a la interacción que me permite analizar ese total por las dimensiones de alta cardinalidad. La pregunta ahora es cuál es el detalle por cualquiera de las dimensiones de alta cardinalidad. Si por cliente, documento, producto, fecha. En este caso lo estoy abriendo por cliente, o por fecha, o por producto. Vamos a seguir haciendo el análisis por cliente. Y se acuerdan que habíamos visto que había tres interacciones. Después que bajo el total por cliente, haciendo de vuelta doble clic, se me lleva ahora como filtro. No solo pharma, veo el total facturado de este cliente. No tiene nada pendiente por cobrar. Está todo cobrado y ni nada vencido. Y además, haciendo doble clic en esto, aquí veo el detalle de la factura, o sea, el producto que me está comprando. Hasta acá no vimos ninguna pregunta compleja. Voy a ir para atrás para que se me vayan restableciendo los filtros. Pero vamos a esas preguntas que estaban en el agujero negro y que eran más complejas. Podría hacerme una pregunta de Pareto, por ejemplo, que era la que veíamos en el ejemplo. Acá estoy derecho haciéndome una pregunta de Pareto, de cuáles son los clientes que aportan un 80, un 60, a cualquier indicador, al facturado, al cobrado, al pendiente por cobrar o al vencido. Y aquí me muestra cuáles son los clientes que están por arriba del target, que son estos clientes que son los que me aportan el 80%. Y todo el resto de clientes que están por abajo de aportarme el 80% a los clientes. Pero si bien esta es una... La facturación total, perdón. Si bien esta es una consulta sumamente relevante, lo que les decía es que lo que proponemos como RIC con la metodología es poder combinar esta pregunta con las preguntas básicas. Entonces, lo más rico es ver que es la misma pregunta del Pareto, cuáles son los clientes que aportan el 80% al importe facturado por arriba del target, podría verlo por abajo, pero ver cómo se comportan en el cuándo, vamos a verlo por año. Ahora, el colorcito a cada burbuja son cada uno de esos clientes que me aportan por arriba del target el 80%. Cada uno de estos son clientes, son laboratorios en este caso. Y cómo poder ver el comportamiento de esos clientes en los años, en las clases de productos, en el caso de las distintas áreas de negocio, si compran drogas o compran pharma. Y entonces, esto es lo rico de la metodología, poderlo implementar y no solo hacerme nuevas preguntas, que seguramente sean más complejas, pero también cruzarlas o analizarlas con comportamiento básico. El básico del cómo, del qué, del cómo y para quién. Y bueno, acá lo que les decía, también podemos... Y esos son tipos de gráficas también que nos ayudan a conocer los datos. Se nos fue la charla, pero la idea que tenía era mostrarles cómo a partir de las visualizaciones yo voy aprendiendo a partir de los datos sin conocer nada del negocio. Entonces, esta es un poco la propuesta. Si les interesa la metodología y la propuesta de servicios de implementarla o capacitarse en la metodología, estamos en el tercer piso, en el stand de K2B. Y cualquier duda, a los órdenes. Muchas gracias. Aplausos